Yo no soy quien para hablar mal de nadie Pero Osvaldo era un irrespetuoso Un increíble hijo de puta, un ignorante mentiroso Un avaro y malcriado, un jodido hincha a pelotas Un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado Drogadicto y maricón Osvaldo era un inoportuno Tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo Inconstante e insolente, un corrupto malicioso Una bosta indecente, un creído fastidioso Un deficiente mental Y así empezaron las aventuras cabrales Del señor de los guachapos Coño, que veces se mata A ver, a ver ¿Qué pasó? A magia Revivus Otra vez Y acá siguen las aventuras cabrales Y cabrales ¡Alto! ¡Ahí está mal, Leo! ¡Ahí está mal, Leo! Yo voy a ir a Gonzalo Tenemos que empezar toda otra vez No, no podemos No me lo puedo bajar No me lo puedo bajar No, no me lo puedo bajar No, no me lo puedo bajar No, no me lo puedo bajar 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 Y así empezaron las aventuras cabrales de este cabral y los demás cabrales. Soy el hechicero cabral. Y vengo de la época medio mal. No sé dónde estamos. Adelante. Supuestamente mi amigo Menachut dice que vamos a ir a Kentucky. Dicen que sirven pollo frito. Pero no entiendo lo que es pollo. ¡Uh! ¡Mirá eso! ¡Hay una otra! No podemos, Gonzalo. ¡Ya vamos, vamos! ¡Gonzalo, ahora es que es rápido! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡No voy a llevar eso! ¡Hasta que empecemos a grabar! ¿Estamos grabando? ¡No, un rato! Un solete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo. ¡Oh, mi gorrito, mi gorrito! ¡Me maté! ¡Tienes que asustar con los autos! ¡Tengo el gorrito mágico de la fe! ¡De los hechiceros cabrales! ¡Asociación de gordos! ¡Tengo miedo! ¡La gente me ve como estúpido! ¡Oye! ¿Qué son estas cosas, eh? ¡Matémoslo! ¡Menecho! ¿Estás bien? ¡Casi Menecho se mata! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¿Estás filmando todo eso? ¡No! Bueno... Seguimos avanzando... ¿Qué es eso? ¡Una gachetaja! Mentira, Simón. ¡Timón, cuidado con los carros! ¡Cuidado, gordo! ¡No puedes hablar de los carros! ¡Eres un gordo! ¡Eres un mago medieval! ¡Ah, verdad! ¿Soy un mago medieval gordo? ¡Soy un mago medieval gordo! ¡No hay nadie! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Los bomberos, bomberos! ¡No hay nadie! 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 ¡No! ¡Pontelo ahorita! ¡Pontelo ahorita! ¡Ponte! ¡Pontelo! ¡Siru San 2 y Max Payne 2! ¡Ya! ¡Y un tec-tec! ¡No! ¡Oye, Gonzalo! ¡Tú me des un tec-tec! ¡Ay, la divi!